89.9 una radio cultural Todos los éxitos y toda la música de nuestro gran amigo Miguel Ángel Jr. y su fuerza musical Está la invitación para todos y cada uno de ustedes para que puedan solicitar todos los éxitos de nuestro gran amigo Miguel Ángel Jr. y su fuerza musical Aquí en Radio Cuenca 89.9 FM directamente desde la ciudad de Tuxtepe, Oaxaca para todos y cada uno de ustedes Recuerden 100% Tropicaleros donde suena toda la música de Miguel Ángel Jr. y su fuerza musical 89.9 una radio diferente